Hola amigos y amigas de Bravísimo, les habla Ricardo Vélez, hoy estoy aquí acompañándolos porque queremos hablar del top de las novelas colombianas de toda la historia en la televisión de Colombia, ni más ni menos. De modo que en el podio, en el tercer lugar, encontramos a Pasión de Gavilanes, escrita por el inmortal Julio Jiménez. Retrata la historia de un amor y desamor de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, que se desarrolla en medio del campo, donde les toca enfrentar muchas dificultades y pruebas impuestas por sus detractores, que no admiten las relaciones amorosas de las tres parejas. Muy bien, y en el top número 2 nos encontramos con, adivinen, café con aroma de mujer, escrita por el no menos inmortal Fernando Gaita. Eso sí es verdad, que yo soy la única mujer en su vida. Es verdad que usted nunca ha estado con ninguna mujer. Protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, relata la historia de amor imposible entre el dueño de una finca cafetera con una chapolera o recolectora de café a la que llamaban gaviota. Mal amor, que te has cruzado en mi camino, te has marcado mi destino, mi alma sangrada. ¿Y a usted qué le pasó ayer? ¿Qué está como tan cantarina? No, nada. Y que posteriormente se convierte en una gran ejecutiva, muy conocedora del mundo del café, pero que no olvida el amor que siente por Sebastián, con el que se queda al final de la novela. Y en el top número uno nos encontramos con, adivinen cuál, adivinaron, muy bien. Yo soy Betty Lafea, una vez más, de Fernando Gaitán. Novela en la que yo tuve el honor, el placer, el inmensísimo placer de participar haciendo el personaje de Mario Calderón, el eterno amigo del protagonista, mi amigo Jorge Enrique Abello, Don Armando, ustedes se acordarán de eso. Betty Lafea, maravillosa experiencia, recuerdos. Estuve en un teatro hace poquito, yo no estuve, pero esa ustedes la recuerdan y la identifican perfectamente. Protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, con las participaciones antagónicas de Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa y Julián Arango. La trama trata de una mujer llamada Beatriz Pinzón Solano, que de cariño le dicen Betty. Es muy inteligente, pero poco atractiva. Ella logra entrar a trabajar en una empresa de modas y allí conoce a Armando, el amor de su vida, quien la engaña, pero al final termina enamorándose de ella y amándola. Fue muy bello todo lo que vivimos. Fueron las mejores noches de mi vida y siempre las voy a conservar adentro de mí. Pues les cuento a amigas y amigos de Bravísimo que Betty Lafea no solamente está en el ranking top número uno de las telenovelas nacionales, sino que también accedió al libro de los récords Guinness como la telenovela más exitosa de todos los tiempos. Y esto no es mentira, esto se puede verificar ahí en la fuente. Ustedes se acordarán de personajes tan memorables como el mejor amigo de Betty, interpretado por Mario Duarte, el Hugo Lombardi, el diseñador, el cuartel de las feas, el mensajero Freddy, en fin, toda la playa de personajes maravillosos que nos hicieron reír y recordar y pasarla bien durante unos buenos meses que duró, unos buenos años que duró esta novela. De modo que bueno, ahí los dejo con eso, amigos y amigas de Bravísimo y los invito a que sigamos creyendo en el producto nacional televisivo, que sigamos consumiendo televisión nacional. Un beso, un abrazo, los quiero mucho.